Yo pensaba que como tenía número, el quit es el mismo para todas las facultades, así que yo creo que no va a haber problema, no sé, yo está bien para, cuando compré las maderas, viste, para hacer mueblecito del separador de la cátedra, está bien otra cosa, no sé a quién se lo tuvo que presentar Marcelo, pero yo también le tiré el quit de la 1LP y la dirección, no sé, ahí nos vemos. El tema, ¿sabés cuál es Manu? Que cuando fui yo, o sea, apenas llegué a Lini, encaré atención al cliente y le pregunté qué onda, viste, si lo podía en la caja, y lo que me dijeron fue ahí que ellos tienen ya como una base de datos de todos los clientes, entonces cada cliente tiene un número de clientes, y la facultad nuestra tiene como un LP, entonces ya tiene el número de clientes, es 36 y no sé cuánto, entonces vos vas a la caja con eso, le decís un número de clientes y tal, y ya te salen los datos, te salen factura B, IVA exento, qué sé yo, no sé, o sea, todo está perfecto, lo único que tiene es eso, pero, no sé, me dijo eso la minita, porque yo le dije, mirá, la tengo que hacer para la facultad de ciencias agresales forestales, qué sé yo, me dice, bueno, pero es por cliente, qué sé yo, y buscó y saltó eso. Che, Manu, entonces hacemos así, guardame plata, no sé, de ponerle, qué sé yo, 800 pesos, o por ahí una luca, alrededor de una luca o menos, así yo voy tipo 7, le digo a Larry si me puede llevar y lo compro yo, porque ahí ya, viste, el lugar me lo consiguió Mati, venden alcohol y te hacen factura, así que está buenísimo, son, por eso, como que me guardan 800 pesos, más o menos una luca, yo después compro, pero yo voy a la tarde, por eso. Che, Manu, tengo un montón de cosas en casa, que mañana caminando no las puedo llevar, pero ni a patadas niñas, se podrá, no sé cómo hacemos, porque después de ir a la camioneta es un garrón, bueno, estoy pensando que por ahí le digo a alguno que vaya en auto, alguna de las chicas que lo lleven, capaz que le digo que la pasen a buscar a casa. Sí, yo vivo ahí, ahí le pregunté a Larry, capaz que si va en auto, por ahí la cargamos antes, ¿qué opinás? Todavía no me contestó igual. Tuchelini, michelini, che, no me llegan los audios, yo puedo mandar, pero no puedo recibirlos, soy un copado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.